Y aquí está, aquí está Es un pasito pa'lante, es un pasito pa' atrás La mano es en la cintura y te empiezas a meñear Cual si fuese un terremoto, terremoto musical Poniéndole esa rosura, baila, baila sin parar Y el pasito de moda lo bailan Fernandito Pineda y José el Nene Marquina en Caracas Y aquí está, aquí está Es un pasito de moda Que le gusta, le gusta, le gusta Viejito, sí señora Y aquí está, aquí está Es un pasito de moda Que le gusta, le gusta, le gusta Viejito, sí señora La cosa es de puro buena Dos horas de descansar Los hermanos más que tocan la tierra Empiezas a temblar Agarra bien tu pareda No la voy a soportar Porque el pasito de moda Todos los quieren bailar Y un saludo especial Para la familia Araque Osorio En Río Bonito Y aquí está, aquí está Es el pasito de moda Que le gusta, le gusta, le gusta Viejito, sí señora Y aquí está, aquí está Es el pasito de moda Que le gusta, le gusta, le gusta Viejito, sí señora Y aquí está, aquí está